Bienvenidos a un nuevo avance, hasta que la plata nos separe vamos a hablar de este nuevo avance del capítulo 82. Vemos que Méndez le pregunta a su mamá que cómo le fue la cirugía, esta por no hacerlo sentir mal le dice que muy bien. Vicky enfrenta a Jaime y le pregunta que le diga por favor que no le contó, pero Jaime le dice que sí. Luego se ve a Vicky muy alterada diciéndole a la mamá de Méndez que ahora ella es la mala, y esa señora le dice que no, que no es ella. Y Jaime le confiesa a Milena de que Méndez los vio, y Milena le pregunta que a quién, que si a ella y a Vicky, obviamente esto a Milena no le gusta. Y Rosaria invita a su novio a subir, este se niega, a lo que Rosaria se queda sorprendida. Y Méndez le dice a Alejandra que le tiene que contar la verdad acerca de por qué él se alejó de ella, y Alejandra le dice que son hermanos. Pero Dios mío, ay Dios mío, aquí pasará algo que tiene que aclarar las cosas. ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios. Gracias.